El Coral es una ciudad que fue hecha por los alemanes, tiene tres y más de 300 millas de canales navegables que salen al mar, entonces es una ciudad muy segura porque le hicieron tipo talegos, o sea todo, usted entra por donde entra, tiene que volver a salir porque todos los barrios no tienen una entrada y una salida, son comunidades cerradas físicamente, debía que los canales no dejan salir para ningún otro lado. Hace 30, 40 años los alemanes le hicieron el diseño de esta ciudad y le hicieron muy segura. El San Juan de la Florida tiene como 400 hoteles, tiene como mil restaurantes, tiene como 200, 300 entidades bancarias. Tiene hospitales muy grandes, muy modernos, lo último en tecnología. Tiene muchos centros de salud, de atención a especializados, muchos centros de salud especializados. Este es un hospital, es uno de los hospitales que hay aquí en el San Juan de la Florida. Aquí hay como 10 hospitales de esto. El Coral no tiene ninguna calle destapada, todas las calles son pavimentadas, tienen un buen sistema de desmemorización. Esta es una escuela, esta es una de las escuelas más antiguas que hay aquí. Aquí hay que con la decisión como el año, hace 7 años, llevan como 8 escuelas nuevecitas. Casas, apartamentos y lotes en el San Juan de la Florida. Vendemos y compramos casas, apartamentos y lotes en el San Juan de la Florida. Esta es la zona más nueva de la Florida, por eso es la mejor inversión, porque las casas están baratas, los tasas están baratos. Es una ciudad muy nueva, es una ciudad para hacer todo. Es una ciudad que tiene de todo. Aquí viven más de un millón de personas en el San Juan de la Florida. Tiene más de 100 hospitales gigantescos. Tiene, como el de la Florida, tiene todo lo que usted necesita para vivir. Fuera de eso que tiene la seguridad, es una ciudad muy segura, esta ciudad, bueno, la segunda zona más segura de Estados Unidos, de más de 200.000 habitantes. Tiene la tranquilidad, estos son un sitio muy tranquilos. Tiene que todos los servicios son muy nuevos, es una ciudad muy nuevecita. Casi que se está haciendo, apenas, porque es una ciudad que tiene todo. Esta es la entrada a la Cape Coral. Aquí estamos pasando el río Carlosajache, que es un río que viene del lago Kichobi. El lago Kichobi es un lago natural que está en toda la mitad de la Florida. Entonces la Florida va a tener muy buena cantidad de agua, que nunca le va a faltar el agua en el San Juan de la Florida. Este es el río Kichobi, que desemboca en el océano en el Golfo de México. Esta es una zona que tenemos sol todo el año. Todo el año hay sol, nunca le falta el sol. Por eso, si usted quiere venirse para la Florida, donde todo el año tenemos sol, déjame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Si usted quiere comprar casa, si usted es extranjero, si usted es de otro país, también le llamo a conseguir la casa aquí en Estados Unidos. Esta es la mejor inversión del mundo, ya que Estados Unidos es el primer país del mundo. Somos el país que más crece del mundo. Por eso, toda la gente que tiene dinero en el mundo, que tiene plata, los ricos en el mundo, tienen una propiedad aquí en Estados Unidos. Estas casas son casas que el banco se las quitó a los dueños hace siete, ocho años. Son casas reposeídas por los bancos. Y que después de siete años, los bancos las están vendiendo en el 30% de su valor real. Por eso es el mejor momento de comprarse una casa en el Southwest de la Florida. El Southwest de la Florida está formado por King Coral, Formayer, Lijayacres, Punta Gorda, Bonita, Spring, North Formayer, Formayer Beach, Naples, a por varias ciudades. Conforman el Southwest de la Florida. El Southwest de la Florida tiene más de un millón de habitantes. Este es una de las ciudades más bonitas, más elegantes, más tranquiles y más baratas de los Estados Unidos. Aquí encontrarán todo lo que ustedes necesitan. Todos los servicios de una ciudad grande existen aquí. Además, hay mucha fuente de trabajo. Aquí necesitan mucho trabajo. Y pagan muy bien, pagan mejor sueldo que en Miami y que en Tampa, que en las ciudades grandes. Aquí pagan unos sueldos más altos y se consiguen más trabajo. Si usted tiene que comprar un lote, quiere comprar una casa, quiere comprar un apartamento, quiere comprar o vender una propia raíz en el sabote de la Florida, ya me escuchan, ya me ha servido Jaramillo, que estamos para servir, para atender, para ayudarle a conseguir la propiedad que usted necesita para sus hijos, para su familia. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Este es el mejor momento de comprar casa, porque los intereses están baratos, porque las casas están baratos, porque la financiación está muy fácil de conseguir. Obama ha montado un montón de planes para que la gente pueda conseguir casa como primeros compradores. Muchas gracias. Tenemos, mi nombre es Sergio Jaramillo, yo trabajo en Cape Coral, Formalle, Lijayac, Napol, Bonita, Punta Gorda, que se llama el Sabuel de la Florida. Nosotros vendemos casas aquí desde 130, 140, 150 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2000, son casas que en un cuarto de acre, 10 mil pies cuadrados, 2 mil metros cuadrados. Son casas que los bancos hicieron hace ocho años, se las vendieron en 250, 300, a los mismos bancos, lo están vendiendo en 110, 120, 130. Por eso es el mejor momento para comprarse una casa en el Sabuel de la Florida. Tenemos también apartamentos de dos cuartos, dos baños, desde 30 mil dólares, con piscina, con turco, con sauna, en unidades cerradas, con dominios. Tenemos también lotes para construir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.